Música Por si no lo sabías, dentro tuyo hay un valiente. ¿Ves? Había tres o cuatro que lo sabían, los otros no. Bueno, te lo voy a enseñar. Dentro tuyo hay un valiente. Quizás ese valiente anda medio triste, medio, no sé si alguno se acuerda, pachucho ahí, esa expresión media vieja, ¿no? Ahí medio triste, quizás preocupado. Quizás algunos dicen, yo valiente, y no te ves como un valiente, pero quiero decirte dentro tuyo hay un valiente, que quizás esté dormido, pero no importa cuál sea tu condición, no importa cómo viniste, quiero decirte hay un valiente dentro tuyo, y quiero darte un consejo hoy para que puedas salir adelante y seguir conquistando aún más. Cristian, yo no conquisté nada, yo conquisté mucho. Si no conquistaste nada, empezarás a conquistar, y si conquistaste mucho, seguirás conquistando aún más. Te lo vuelvo a repetir. Tócalo al que tenés al lado y decíle, te están hablando a vos. Dentro tuyo hay un valiente. Y te lo voy a repetir. No sé si conquistaste mucho en la vida, no sé si no conquistaste nada o algunas cosas. Si no conquistaste nada, quiero decirte que a partir de esta noche, si pones en práctica la palabra, vas a empezar a conquistar muchas cosas. Y si has conquistado mucho, conquistarás aún más, porque Dios es una fuente inagotable. Ahora sí. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 20, verso 18, dice, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Por eso es que hoy quiero darte un consejo, algo que Dios puso en mi corazón, algo que Dios me hizo reaccionar a mí también, en muchas áreas de mi vida, para empezar a vivir otro tiempo delante de Dios. Y esto surge leyendo una historieta. A mí me gusta leer Mafalda en el diario. ¿Cuánto lo han leído? Bueno, si alguno no lo leyó, Pastor, eso es para más grande. No, pero es divertido. Es lindo. A mí me gusta. Algunos ven el horóscopo, que está mal. Otros ven los avisos fúnebres, para qué. Otros se nutren de muchas noticias, y está bien, debe ser. Pero a mí me gustan los chistes. Me gustan las historietas. Y hubo una frase que Mafalda decía allí, dentro de un contexto. Dice, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Decí conmigo, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y eso me hizo pensar, me hizo reaccionar. Esa expresión me llamó la atención y me hizo pensar en cuánta verdad tiene eso. Que a veces lo urgente, lo que queremos ya, lo que necesitamos, nos aleja de lo que realmente es importante. Y nos tiene tristes, preocupados, afligidos, angustiados, porque no encontramos una respuesta. A veces parece que el tiempo se nos va y que no nos va a alcanzar para lograrlo, para alcanzarlo, para llegar a ese objetivo. Y nos empezamos a desesperar. De tal manera que no nos damos cuenta que hay otras cosas importantes. Por eso vemos en nuestra sociedad, en la juventud, y ustedes corrijanme si no es así, que se descuida la familia, los hijos descuidan la relación con los padres, los padres con los hijos, se descuida el estudio, se ridiculiza una relación seria, no se quieren transmitir valores, principios, da todo lo mismo. ¿Estoy en lo cierto o no? Es una sociedad que está hoy ocupada en tanto solucionarlo ya. Te envíen un mensaje de texto y están esperando a ver si están grabando o están escribiendo para que te respondan. Y así es, así es en todo. Lo urgente, lo necesario, en este mundo del ya, me ya. Pero la Biblia es muy sabia y nos da un consejo, que yo quiero hoy hablarte de lo que realmente es importante. Mirá lo que tenés al lado y decirle, ¿te van a decir lo que realmente es importante? A ver, ¿qué es importante para vos? ¿Qué participativos que están? ¿Qué es importante? Ah, la familia, pastor. La economía. Terminan mis estudios. Y está bien, eso es algo importante. Pero hay una base que te va a ayudar a que todo eso sea suplido, a que puedas alcanzar todo eso, a que puedas lograr tus metas, tus sueños, a que formes una familia correcta, a que te desarrolles en tu ministerio y que va a poner orden también en tu vida. Es un consejo. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, es un relato muy conocido que escribe el apóstol Pablo a los romanos. Y les dice, no se conformen a este siglo, sino transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra manera de pensar, para que comprueben cuál sea la buena, decí conmigo, buena voluntad de Dios, agradable, decí conmigo, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo. Cuando nosotros hablamos o nos preocupamos de las cosas urgentes, nos estamos involucrando, metiendo en un sistema que quiere todo ya. Quiere todo ya. Es un sistema que va acelerado, una sociedad que va rapidísimo y que te dice que si no te metes en ese ritmo, si no te metes en esa cultura, si no te metes en ese movimiento, vas a quedar desplazado, vas a quedar ajeno, no vas a poder llegar. Pero en realidad lo que está queriendo hacer es que te desenfoques, que te ocupes de lo urgente y sacarte de lo que es realmente importante para el ser humano, que es buscar a Dios. Decí conmigo, buscar a Dios. La Biblia nos dice no te conformes a este siglo. No te conformes a los que hoy estás viviendo, a lo que estás pasando. No te conformes a solucionar todas tus urgencias momentáneas porque hoy tienes urgencia, mañana tendrás urgencia, pasarás la vida solucionando cosas de las que no podrás comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos hace tres años atrás tenían una urgencia? ¿Tenían una necesidad de algo? ¿Solucionarlo ya? A ver, el que no me levantó la mano, ore por mí, por favor. Que ansiaban algo, que ya hay, que yo lo necesito, que no puedo, que lo necesito. A ver, ¿cuántos? Ahora sí. Hace tres meses, ¿cuántos tenían una urgencia? Tengo que pagar la facultad, tengo que pagar el colegio, tengo que esto, ay, quiero comprarme el auto, pero se me pasan los créditos y que no me dan. Y que, ay, que mi mamá, que mi papá, a ver, ¿cuántos? Hace tres meses. La semana pasada, ¿cuántos tenían una urgencia? Jijiji. Si te vas a reír, reírte bien. ¿Qué quiero decirte con esto, en tono de broma? Que las urgencias estuvieron, están y van a estar. Pero las urgencias tienen dos motivos. Uno, si lo tomas conforme a este sistema, a este ritmo de vida que vamos hoy, te van a desenfocar. Te van a alejar de lo que realmente Dios te está diciendo, de lo que Dios quiere hablarte, a donde Dios quiere llevarte. Ya te voy a explicar por qué. O si estás enfocado en Dios, esas urgencias serán la oportunidad para que Dios opere un milagro en tu vida. ¿Cuántos quieren milagros? Empieza a ocuparte de lo importante. Empieza a ocuparte de buscar a Dios. Hacete así. No, pero que te duela. Hay que renovarse. Pastor, yo me renuevo todos los días, me compro ropa, me pinto, me arreglo, estoy hecho. Pero muchas veces nos renovamos por fuera, pero en nuestra manera de pensar seguimos siendo los mismos y no podemos disfrutar aquello que Dios ha preparado para nuestras vidas, aquello que Dios ha soñado para nosotros. Ahora, ¿qué es renovar el pensamiento? Es romper la estructura de prioridades, es romper la estructura que traemos de tanto tiempo, romper los pensamientos y estructura de lo urgente para enfocarnos en lo importante. Ahora, vos me podés preguntar a mí, Pastor, pero si yo tengo urgencias o cosas a resolver, ahora, ¿cómo hago para no preocuparme de eso? Quiero decirte algo, yo no te estoy hablando de que te despreocupes, no te estoy hablando de decir, ay no, lo dejo, aleluya, gloria a Dios y que está bien y que se te está cayendo la casa, tenés que rendir los exámenes y voy a estar, Señor, ayúdame, tu fidelidad es grande. No te estoy hablando hablando de eso. A ver, si vos le das la importancia a lo que realmente vale la pena, a lo que es buscar a Dios, es renovar nuestra manera de pensar, habla de poner nuestra confianza en Dios, lo urgente empieza a tener solución, lo necesario empieza a ser suplido porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo comprobamos la voluntad de Dios? en los momentos de las urgencias nos ocupamos en hacer lo que humanamente nosotros podemos hacer pero nuestra confianza está en Dios. Mientras yo hago lo que humanamente debo hacer, si tenés que rendir una materia, tenés que estudiar y no decir, Señor, tengo que aprobar esta materia y estoy desesperado y es mañana y es mañana y no sé cómo y no te ocupas en haber buscado las cosas antes, por más que cantes tu fidelidad, tu amor es grande, tú me sostienes, tú me tienes en la palma de tu mano, Señor, no vas a aprobar. Si aparece un muchacho o una chica que te gusta y no te ocupás en renovarte, en ser mejor cada día, en que vean en vos el reflejo de Dios como dice el pastor Sergio, con esa cara lavada, cara de lástima, no te van a querer. Porque la presencia de Dios hermosa el rostro. Mírame. Ah, nada. Es buscar a Dios. Cuando te enfocás en buscar a Dios, Dios se encarga de hacer todo lo otro. Dios se encarga cuando haces lo humanamente posible y vos estás tranquilo que hiciste hasta donde pudiste hacer y decís, Señor, yo confío en vos, mi prioridad sos vos, la circunstancia, la urgencia de hoy, no me van a desenfocar, no van a cambiar mi semblante, no me van a entristecer, no me van a angustiar, porque quiero decirte algo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, conforme al propósito son llamados. Eso te decía recién, es urgencia, es un plan de Dios para hacerte crecer en fe, porque tienes un propósito como valiente en Dios, tienes algo especial de parte de Dios en tu vida para alcanzar y para lograr, pero si no pasas esas urgencias confiando en Dios, buscando a Dios, no lo vas a lograr y el sueño, el pensamiento de Dios es que lo logres. Entonces caminarás haciendo lo que debes hacer y cantando, Señor, tu fidelidad es grande. Yo voy a ver al final del tiempo que tú eres un Dios fiel, que tu palabra se cumple. Voy a poder experimentar tu buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios, el pensamiento, el sueño, el anhelo, las ganas de Dios es que nosotros nos vaya bien. Dentro de todo eso habla que las urgencias sean suplidas por lo que tiene que cambiar nuestro orden de prioridades. Nos surge un problema y empezamos a dar vuelta y le hablamos a uno y le hablamos al otro y vamos al banco y le pedimos ayuda a este y le pedimos ayuda al otro cuando ya no damos más. Señor, ayúdame. Cuando nace la urgencia es decir, Señor, yo tengo esta urgencia. Señor, yo te necesito. Yo puedo llegar hasta acá y me voy a esforzar para llegar a más. Pero en el comienzo de esta urgencia, de esta necesidad, de esto que me apremia el tiempo porque es algo que ha surgido, primero pido tu ayuda, primero pido tu consejo, primero pido tu respaldo. No voy a ser como el resto de la gente, como el resto del sistema que empieza a correr de aquí para allá, que va de un lado para el otro, que va y viene buscando soluciones en personas, en gente, en instituciones porque no va a funcionar. Cuando nosotros cambiamos ese orden de prioridades, vamos a poder experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El libro de primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 15, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sean sobrios y esperen por completo en la gracia, el regalo, favor inmerecido que les traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes, decir conmigo, obedientes. No os te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Mirá, otra vez vuelve a repetir, otro apóstol, es el apóstol Pedro, no es el apóstol Pablo, que no te conformes, que no vuelvas a tu vieja manera de vivir. Por eso decíamos recién, no importa cómo llegaste, no fueron cómo fue tus dos horas antes, tus 20 minutos antes de llegar acá, cómo te movías, cuáles eran tus prioridades. Si hoy entiendes que te puedes renovar, que puedes cambiar tu orden de prioridades, darle lugar a Dios que Él se merece, tus cosas pueden cambiar. Yo no sé realmente cómo viniste, cómo fue hace una hora atrás o 20 minutos, qué pensamientos tenías o prioridades por las cuales te movías, pero sé que a partir de ahora cuando salgas de aquí vas a salir con paz. Mirá lo que tenés al lado, si le crees esa es la palabra, saldrás de acá con paz. Vas a salir tranquilo, confiado en Dios, inclina tu vida a Dios, ordena tus prioridades y ya verás que lo demás va siendo suplido en el tiempo correcto. Mientras tanto tendrás paz porque sabes dentro tuyo que Dios te va a suplir, que Dios va a dar todo lo necesario. Decí conmigo en el tiempo correcto. Te pregunto y en alguna ocasión te lo he preguntado. En medio de una urgencia, si te desesperas, lloras, te alteras, ¿solucionás algo? Algunos le dijeron no. Si te pones a llorar a los gritos, ¡ah! ¡tengo una urgencia! ¿Se soluciona? Viene alguien y te, ¡ay, pobrecito! Está llorando. ¿Le voy a solucionar la urgencia? Si te desesperas y empiezas, ¿a dónde? ¿Y pero cómo? No solucionas nada. En una ocasión, te voy a contar una anécdota rápido. Mi hijo, que anda por ahí sirviendo, tenía el hábito de meterse bolitas en la nariz. Y le salía casi y le quedaba la bolita ahí. Y mi esposa, ¡ay, qué se metió en la bolita! ¡Ay, qué se metió! ¡Mirá cómo dio la nariz! Y la bolita seguía ahí. ¿Y qué hacemos? Mira, y yo le decía, tranquila. No, pero mira la bolita. Y dije, ¿cómo vamos a hacer? Y, bueno, hagamos algo. Llamamos al médico que venga con una pinzita y se la saque o yo soy medio kamikaze y le dije, se la saco yo. No, llamemos al médico. Bueno, ok. Pero ves lo que quiero decirte si te desesperas, no lo solucionas. Por eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. La urgencia no lo desespera Dios. La urgencia que vos o yo podamos tener no lo altera Dios porque Él nos da una paz que sobrepase el entendimiento. Yo lo necesito ya, pero hay una paz que sé que Dios lo va a hacer. Y la Biblia dice que la buena voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? cuando yo te digo que es algo bueno, ¿vos qué me vas a decir? A ver, ¿qué me vas a decir si yo te digo que es algo bueno? Loca revelación. A ver, una idea lógica que salga así que vuelque. Es algo que nos hace bien, es algo que nos ayuda, es algo que nos fortalece. Eso es bueno, algo que nos hace bien, que nos hace ser mejores, que nos fortalece. Cuando yo te digo que es agradable, ¿vos qué me vas a decir? que nos gusta, está bien, ¿qué más? ¿Sabes qué significa esa expresión agradable? Que se puede disfrutar. ¿Y perfecta? No es perfecta. A ver, que lo que es perfecto es sin errores, sin manchas, sin grietas, que no está fuera de tiempo, no está fuera de línea, está en un orden. Te lo traduzco rápido. La voluntad de Dios nos hace bien, nos hace crecer, se puede disfrutar y está correcto todo lo que se hace en ese tiempo. No tiene grietas, no tiene errores, no llega tarde ni temprano. las cosas no salen mal, pero nuestra prioridad tiene que ser Dios. Y dice la palabra del Señor que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más altos que nuestros caminos, sin que el hombre alcance a entenderlo. Sin que el hombre no lo alcance a entender. Ahora, dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y de bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lleguemos o para darnos el fin que nosotros esperamos. En otras palabras, Dios quiere que soluciones las urgencias. pero no te interesa cómo. Ay, pastor. Porque harás lo que humanamente puedas hacer, el resto lo hará Dios. Tu prioridad, lo importante del ser humano es buscar a Dios porque Dios es el único suficientemente grande para llenar el vacío del ser humano. Es lo único suficientemente grande para hacerlo sentir completo, para hacerlo sentir bien, para hacerlo que todo esté suplido. Dios es el único. Ahora, cuando hablamos de urgencia, estamos hablando en el ser humano es pelear conforme a lo que nosotros tenemos, ya sea física, emocional o económico. Pero cuando nosotros peleamos confiando en lo que tenemos, nos desgastamos. nos cansamos. ¿Sabes por qué? Porque somos limitados. Tenemos un límite, pero Dios es infinito. Dios hizo cosas grandes antes, Dios las hace hoy y las seguirá haciendo. Su voluntad fue buena, agradable y perfecta antes, lo es hoy, buena, agradable y perfecta y lo será mañana, buena, agradable y perfecta. Los que los tenemos que alinear a esa voluntad de Dios somos nosotros. Mirá lo que tenés al lado y decís, somos nosotros los que nos tenemos que alinear. mira, Dios sin nosotros seguirá siendo Dios. Dios sin nosotros seguirá siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. te lo vuelvo a repetir para que lo pienses. Dios sin nosotros seguirá siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Pastor, ¿y dónde dice eso la Biblia? Específicamente no, pero te puedo dar un ejemplo. El Salmo dice que en vano trabajan los edificadores si Dios no está en medio. En vano vela la guardia si Dios no está ahí. Es al vicio todo lo que hagamos si Dios no está en el asunto. No te olvides de esto. Dios seguirá siendo Dios estés o no estés. Pero nosotros podemos ser mejores si Dios está con nosotros. Nosotros llegaremos, nosotros alcanzaremos, nosotros vamos a conquistar. Porque te digo lo mismo que te dije al principio. Dentro tuyo hay un valiente que tiene mucho por alcanzar, tiene mucho por conquistar, tiene mucho por cambiar, tiene destinos que afectar, tiene una sociedad que mejorar. Pensé que iba a tener más entusiasmo. Pero es verdad, hay alguien especial dentro tuyo. Solo tienes que ordenar las prioridades. Que nuestra urgencia sea el agradar a Dios. porque si tú agradas a Dios o vos agradas a Dios, agradamos a Dios, Dios va a suplir todo lo necesario, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Dios es una fuente inagotable. Dios es una fuente que no se agota. Muchachos, chicas, jóvenes que están aquí hoy, hermanos que nos acompañan, es hora que te despiertes, es hora que te renueves, es hora que dejes de estar pensando en tus limitaciones, en tus defectos, en tus complejos, en tus errores, es hora de que dejes de pensar en lo que otros puedan decir de ti, en lo que otros te han hecho, en lo que otros han pensado y que te empieces a enfocar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios porque eso es lo importante hoy, el buscar a Dios, que lo puedas experimentar, que lo puedas disfrutar, muchachos, chicas, jóvenes que están acá, ustedes son tierra visible, ustedes se tienen que convertir en una tierra deseable, ustedes son luminares para esta tierra, ustedes son sal y luz, no te podés quedar quieto, no te podés quedar unido a este sistema, yendo y viniendo para donde todos van, no, es tiempo de que pongas un freno, tires el freno en mano, aprietes el pedal con todo en tu vida y digas este sentido no me sirve, yo cambio de dirección, me voy a enfocar en Dios, voy a seguir adelante, porque a mí me van a ver que yo disfruto lo bueno, lo agradable y perfecto que Dios tiene para mi vida, si le vas a aplaudir, aplaudirle con ganas, las urgencias siempre van a estar, lo importante es que a partir de hoy sepas dónde estás y a dónde quieres llegar, dónde estás hoy, qué estás haciendo, cómo es tu vida, cómo es tu entorno, cómo son tus pensamientos, cómo estás actuando, cómo estás viviendo, qué decisiones estás tomando, a través de qué estás tomando esas decisiones, conforme a qué estás moviéndote en la vida y a dónde quieres llegar, cuando vos entendés eso, lo demás que tienes que hacer es seguir el camino entre ambos puntos, nosotros y la voluntad de Dios, entiendes dónde estás hoy, si lo que estás haciendo te acerca a la voluntad de Dios, es tu prioridad, seguí eso, si no te lleva, cambia y empezá a corregir tu dirección, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pone tus ojos en Dios, pone tu tiempo en Dios, pastor y todo el día orando a Dios, no, como te dije el comienzo, pero en tus urgencias, en tus situaciones difíciles, primero Dios, en tus bendiciones, primero Dios, en las cosas buenas, primero Dios, como es primero Dios, en las cosas buenas, gracias Señor porque me lo diste vos, enséñame a administrarlo, dame sabiduría para conducirme con esto que me has dado, sea lo que fuese, ponele el nombre que quieras, en las circunstancias difíciles, Señor, aquí estoy, te necesito, dame la sabiduría para moverme, dame la sabiduría para andar en paz, mostrame el camino, qué decisiones tomar, pero nunca apartarme de vos, por más que las urgencias sean muchas, porque así como las urgencias estuvieron, están y vendrán también con el tiempo, quiero decirte, Dios estuvo, Dios está hoy hablándote y seguirá estando a tu lado todos los días de tu vida. Dar un aplauso al Señor. Venga el grupo de alabanza por favor. Hay cosas que no podemos entender o comprender, pero cuando buscamos lo importante, cuando buscamos a Dios con una actitud del corazón, no es decir a la iglesia y vengo a la iglesia y le pido a Dios y le pido a Dios, la iglesia es para que vos, tu fe crezca, que escuches una palabra, para que le hagas un culto a Dios, para que adores a Dios. Ah, pastor, pero no puedo venir y poner mis peticiones y orar por un milagro. Claro que sí. Para eso estamos también, por eso tenemos la urna de las metas, por eso tenemos las canastas de las peticiones, por eso el pastor Pablo oró por los milagros. Claro que sí. Pero, ¿cuál es tu prioridad? Quiero animarte y cuando vengas a la iglesia le hagas un culto a Dios, recibas la palabra, te capacites, crezcas, porque realmente es afuera donde el valiente se tiene que ver, es afuera donde tienes que conquistar, es afuera donde tienes que alcanzar, es afuera donde te tienen que ver una generación distinta, una generación poderosa, una generación que tiene límites, una generación que sabe comportarse, una generación que sueña, una generación que se esfuerza, una generación que tiene valores, que tiene principios, una generación que tiene parámetros de vida, que se llama la palabra de Dios, una generación que apuesta a la familia, una generación que apuesta a la vida, Una generación que le dice no a lo malo, sí a lo bueno Una generación que le dice eso que hace tan común allá afuera No, yo soy una persona normal Yo ando en valores sin principios Hombre, mujer, familia, matrimonio Por eso el congreso de familia, mi refugio Para enseñar eso, eso es lo que tienes que hacer Venir acá, poner tus peticiones, está bien Orar, está bien, debe hacerse Pero hazle un culto a Dios Capacitate, toma la palabra, crece en fe Ponela en práctica afuera Y ya verás que la voluntad de Dios Se hará visible en tu vida Ya verás que lo que te hace bien será manifiesto Y las urgencias seguirán estando ahí Unas se solucionarán, otras no Pero te van a hacer bien Vas a poder disfrutar cada momento de tu vida Pasa tiempo con Dios Y Dios empezará a hacer una marca en tu vida Que cuando te falte lo vas a anhelar Por eso esa expresión Que dicen por ahí Ay, tenía que perderlo para valorarlo Pasa tiempo con Dios Búscalo Porque la voluntad de Dios te va a hacer bien Ese es el sueño de Dios La vas a poder disfrutar No vas a vivir en una burbuja No vas a poder caminar en la calle con la frente en alto Serás tierra deseable No serás cola, serás cabeza No andarás pidiendo prestado Sino que vas a prestar Serás un hombre, una mujer productivo En todo sentido Juan Pablo ilustraba este mensaje sin saber mucho Con su experiencia Con lo que vivió Tu orden de prioridades La voluntad de Dios no tiene errores Míralo al que tenés al lado y decirle La voluntad de Dios No tiene errores No te desesperes Ayúdame a predicar Decirle no te desesperes No tiene errores No tiene grietas No tiene desperfectos Está todo fríamente calculado No sé cómo llegaste No sé Cómo es tu situación Pero quiero confrontarte ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Cómo será tu vida a partir de hoy? ¿Cómo te vas a mover? Pastor, va a ser fácil No No va a ser fácil Pero tampoco imposible Hay un valiente Dentro tuyo Que tiene todo lo necesario Para ganar Hay que pelear Claro, todos los días Pero pelear contra un sistema perverso No pelear con las batallas innecesarias De las urgencias Pelear por agradar a Dios Pelear por ser mejor Pelear por formar nuestro carácter Pelear por alcanzar nuestros sueños Nuestras metas Pelear por que Dios sea el protagonista En nuestras vidas Todos los días No en algunos momentos Que Dios sea el protagonista En nuestras vidas Todos los días Que sueñes con los angelitos Que Dios Que Dios sea el protagonista De tus sueños Que Dios cuide tu levantarte Tu acostarte Tu salida Tu entrada Que Dios te cuide todos los días Que Él sea tu prioridad Quiero hoy Tomarme un minuto Y saludar a aquellos Que quizás hoy han venido Por primera vez Y no le saludamos Si me pueden levantar tu mano Allí donde estás Quiero saludarte Bienvenido Bienvenido Veo tu mano Allá también Bienvenida Bienvenida Los veo Allá en las tribunas Los veo también Aquí al medio Veo Ahí campeón Tu mano Te veo Aarón Bienvenido A ver aquí Hay alguien Allá atrás Bienvenido 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 Campeón Bienvenido Bienvenido Allá atrás Bienvenido Quiero que te pongas De pie allá Bienvenido Ponete de pie Todos Pónganse de pie No sé cómo viniste Y te hablo a vos Que viniste hoy Por primera vez Primero Que no te vayas De acá Sin poner a Dios En primer lugar Sin decirle a Dios No conozco mucho O quizás conozco algo Porque me aparté Y hoy volví No lo sé Pero que le puedas Decir hoy Yo quiero que entres A mi vida Que seas hoy El primer lugar Que a partir de hoy Pueda empezar Un nuevo tiempo Que pueda disfrutar Lo que soñaste Para mi vida Te hablo a vos Que viniste hoy Por primera vez Quiero animarte A que le digas Señor Quiero que entres A mi vida Si así lo deseas Si querés experimentar Si querés experimentar La voluntad de Dios Buena, agradable Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Vamos Si estás en la tribuna Bajá, dale Te esperamos Vení Este mensaje Era para vos También Para que puedas Empezar a vivir Otro tiempo Que bueno Vení, vení Alguien te va a acompañar Te va a saludar Aquí adelante Bienvenido 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 Si alguien quedó ahí Con dudas Dale, vení Tenemos lugar Aquí adelante Si hay alguien Que ha vivido Lejos de Dios Y hoy quiere reconciliarse Con Dios Vení, dale Dale, dale Queremos orar por vos Qué lindo Sean bienvenidos Qué bueno Que hayan venido Quiero decirte Que Las urgencias Estarán Las presiones De la vida No se van a ir Van a seguir estando Pero la diferencia En ustedes A partir de hoy Es que hay alguien Que les va a ayudar Les va a acompañar Les va a fortalecer Todos los días De su vida Tengo la convicción En mi corazón Que ataduras De vicios Alcohol Droga Tabaco Inmoralidades Pleitos Discordias Separaciones Maltratos Violencias Se cortan En tu vida No te conozco No sé cómo llegaste Lo dije hace un ratito Pero recibilo Para quien lo tenga Que recibir Y quiero que juntos Podamos hacer una oración Hoy Muy sencilla Todos los que han venido Hoy por primera vez Y te vamos a ayudar Aquí con la iglesia Y que le puedas decir Señor Jesús Vamos a decirlo Señor Jesús En esta noche Yo me doy cuenta Que te necesito Por eso decido Entregarte Mi vida Hoy me arrepiento De todos mis errores Y te declaro Mi Señor Y mi Salvador Ayúdame A poner las prioridades Correctas Ayúdame A ponerte en primer lugar Y dame la fortaleza Para cortar Para sacar de mi vida Todo aquello Que me aleja De lo que tienes para mí En el nombre de Jesús Amén Yo voy a orar por ustedes Padre bendigo Estos hombres Estas mujeres Los niños Los muchachitos Las chicas Que han pasado aquí adelante Señor sé que hay un destino De gloria De bendición para ellos Sé que comienza Un nuevo tiempo Un tiempo de libertad Un tiempo de paz Un tiempo de restauración Un tiempo donde no hay lugar Para la tristeza Para el desánimo Un tiempo Señor Donde ellos se afirman A un nuevo nivel En el nombre de Jesús Que en ellos Se edificará Una nueva familia Un nuevo principio De autoridad Sobre sus vidas Dios En el nombre de Jesús Padre yo hoy Les bendigo Hablo bien de ellos No sé lo que dijeron No sé lo que hablaron No sé lo que pensaron Sobre ellos Pero hoy Como iglesia Como pastor Hablamos bien de ellos Y establecemos Que comienza Un nuevo tiempo Que les va a ir bien En el nombre de Jesús Muchachos Chicas Jóvenes Que están aquí adelante Quiero decirte Te va a ir bien En el nombre de Jesús Amén Y amén Démosle un aplauso fuerte Del Señor